Después de casi 40 años de entrevistas cortas e incisivas a políticos, el periodista mexicano Jorge Ramos se atreve con un programa de conversaciones con artistas y famosos en el que con algo de vergüenza debe hacer preguntas que hacen parte de la intimidad del personaje. A presidentes y a políticos y ahora de pronto tengo la oportunidad de entrevistar a escritores y artistas y mira, generalmente las entrevistas que hago duran 5 minutos, 7 si me va bien, en donde apenas comienzas la entrevista e inmediatamente te vas a la pregunta más dura y en este caso tengo la oportunidad de hablar con ellos una hora o más. Algo personal con Jorge Ramos se estrena el 24 de abril por VIX, un servicio de streaming gratuito de contenidos en español para Estados Unidos y América Latina, propiedad de Televisa Univision. La primera temporada del programa consta de entrevistas a escritores como Isabel Allende y Mario Vargas Llosa, actores como Eugenio Derbez, futbolistas como Javier Chicharito Hernández y cantantes como Joan Manuel Serrat, Yuri, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Maná y Sebastián Yatra. Es un tipo de entrevistas en el que no estaba acostumbrado, imagínate, sentarte con Serrat durante una hora o con Isabel Allende o con Mario Vargas Llosa. El periodista recuerda con emoción que creció con la música de Joan Manuel Serrat y ahora sabe que el cantautor español no necesita estar al lado del mar Mediterráneo porque lo lleva en el corazón. O que me hablara del Mediterráneo y le digo, sí, estamos a unos metros del Mediterráneo, me dice, no, el Mediterráneo lo tengo aquí en el corazón. Eso para mí es único, no había tenido esta oportunidad nunca en mi vida. Para que las entrevistas funcionen, se necesita que no solo el invitado, de algo personal ante las cámaras, también el entrevistador, en este caso, un premiado periodista y escritor, que es una de las caras más conocidas y con más prestigio de la televisión en español en Estados Unidos como conductor del noticiero de Univision.